hola necesito que me prestes un vaso un pañuelo y una botella de agua y si alguien tiene una tarjeta muy bonita de crédito de plástico muy bien ahora mismo ponemos el pañuelo sobre el vaso de agua abriremos la botella de agua y llenaremos el vaso hasta el tope con agua como así muy bien ahora necesitaré un voluntario muy bien tu pepe acércate aquí ahora mismo te voy a pedir ponte aquí a mi lado y ahora mismo vamos a enseñar a todos los demás el truco de magia muy maravilloso ahora mismo cogemos la tarjeta de visita y le daremos la vuelta al vaso como así boca abajo lo veis y ni una gota se ha caído ahora mismo te voy a pedir ponte aquí ponte aquí y ahora mismo vamos a apartar la tarjeta y todos vosotros veréis el truco de magia listos preparados muy bien y ahora mismo muy muy lentamente no te preocupes no te preocupes que no te pasa nada mira qué guay lo veis lo veis y ahora mis votos aplaudimos al niño el truco está basado en la tensión superficial del agua y en la presión atmosférica del aire si quieres ver más vídeos de trucos magia mentalismo y juegos suscribes a mi canal compártelo con tus amigos y haz el comentario gracias gracias gracias